Nos encontramos en la oficina del director del colegio Cuculcán, Julián Ramírez, quien aún tiene las huellas del dolor y la golpiza que se vivió en Cancún el pasado 9 de noviembre, un día histórico que no se va a olvidar. Julián, ¿cómo te encuentras? Vemos esa golpiza de parte de los policías. Hola, ya me encuentro un poco mejor, estoy ya desinflamando la parte de las heridas, las lesiones, ya me pude quitar los vendajes, una secuencia de curaciones, me encuentro mejor, gracias. ¿Qué fue lo que viviste exactamente en ese momento cuando empezaron a accionar los policías? ¿Dónde estabas tú con un grupo de alumnos? Porque se escucha que dice, son mis alumnos. Yo me encontraba registrando la manifestación en la parte de atrás de la puerta principal. Yo estaba en ese momento grabando sin transmitir en vivo, porque pues no hay muchos datos. Y llegaron los policías por los costados de preso municipal disparando, accionando armas de fuego. Y ya todos corrimos. Cuando caigo en cuenta de lo que está sucediendo es que cambio de grabar, la transmisión en vivo y pues ya es lo que se ve en medios. Pues sí, bastante miedo, bastante miedo por mis alumnos. Ya se les estaba, muchos de ellos ya se estaban retirando de la manifestación. Y pues lo único que se había manejado, pues escuchan un ultimátum o un gas lacrimógeno. Pues eso indica que va a haber un proceso de represión. Y pues la mayoría de ellos estaban cerca de los maestros. Todos fuimos, nosotros no convocamos a una marcha. Una marcha, las protagonistas históricas de este proceso son las mujeres, son las compañeras de los colectivos feministas, las colectivas feministas. Nosotros fuimos justamente para poder dar un grado de cobertura a alumnos que fueran a ir a la marcha. Fueron algunos chicos. Y estaban cerca de nuestros maestros y pues ellos, por eso es que alcanzaron la gran mayoría, a retirarse junto con los otros docentes que iban. Yo regreso porque había uno que todavía le estaban pegando, nada más. ¿Y ahí qué te dicen? Pues me detienen y me llevan a la fiscalía y me llevan a Patria de Seguridad Pública y pues no me dicen nada, después me libera Derechos Humanos. ¿Y ya pusiste tu denuncia? Ya. ¿Y qué procede? ¿Qué vas a hacer? Dar el seguimiento a la denuncia y ampliarla y decirle a las víctimas que tengan todavía miedo de denunciar, pues que se acerquen o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se comuniquen con alguna otra víctima. Nosotros estamos también a disposición aquí, personas y demás, para que hagan llegar su... Pues es que hay que exigir que esto no vuelva a suceder para futuras generaciones. ¿Tienes temor de algo? Pues sí, que me maten a otra alumna o que en una manifestación me disparen. ¿Conocías a Alexis? Sí, fue mi alumna. ¿Cómo era ella? ¿Cómo se desarrolló? Era una chica rebelde, era una chica inteligente, era una chica con mucha actitud, con una mirada muy fuerte y era una luz con sus compañeros, muchas, muchas, muchas... Bueno, dos, tres alumnitas mías eran sus fans. Ah, eso. ¿Denuncias, abuso por las chicas que fueron detenidas? ¿En qué momento te conté? A ver, eso es de las chicas. Ah, ok, porque estuvimos en medio de algo que... Está bien, sí, pero ya creo que no es chica. Ah. Pues tú viviste en carne propia junto con todas las demás personas, incluso con compañeros nuestros, periodistas que fueron lastimados. ¿Vivimos en un estado represor? Sí, el estado represor, o sea, tiene el monopolio de la violencia, lo ejerce y en esta ocasión violó sus propios protocolos. Sus propios protocolos porque no tenían ni siquiera una medida de seguridad. Los chicos que fueron, sí vandalizaron, entraron, rompieron las cuestiones del ayuntamiento, todo eso, ¿se justifica? No, es que ese no es el tema. Aquí no estamos para discutir los modos de protesta, aquí estamos para discutir la accionar del estado. El accionar del estado violentó derechos humanos. No nos corresponde a nosotros determinar si algo es una manera debida o indebida de protestar. No, nos corresponde como ciudadanos, como medios de comunicación, ser vigilantes del actor del estado. ¿Y crees que en eso debe variar entonces todo? Porque se queda como que en segundo término también la protesta que era tan real de manifestarse pacíficamente, ¿no? Yo creo que no queda en segundo término. Yo creo que está bastante claro. Es la consecuencia de desatender la seguridad pública, de desatender los problemas de género, pues genera obviamente violencia social. Muy bien. ¿Exigen justicia? Claro, justicia. Justicia por Alexis, por mi alumna, por todas las desaparecidas, por las víctimas de trata, por todas las chicas que han sido abusadas, violadas, y por supuesto también para todos nosotros que fuimos víctimas de represión. Pero primero se exige justicia por las compañeras desaparecidas, por las compañeras asesinadas, por todos los feminicios que hay en el estado, y que hay una cadena de mando y que sí se investigue, que sí se castigue. ¡Gracias!